Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que en la Tenis Versace, Oguchi, no Yeezy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal se España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé, ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Yeah Baby Sí Esto es Sesh Ay, Justin Kille, mami Dímelo flow Yeah, yeah Sé que si Justin y yo fuéramos un dúo nos dieran como Horty Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica, suma los números y van a dar a éxito Yo, dímelo flow Una llamada uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Estamos super activos Por B&B Rich Music Comancias Abolando La Ligia Sinister Comancias